Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre el corazón Cuando un amor se va Uno piensa que es mejor Olvidar a recordar Ahora recién comprendo al final Lo que es Tal como este amor que es mío se fue Se fue No sé si llorar, no sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Ahora recién comprendo al final Lo que es Tal como este amor que es mío se fue Se fue No sé si llorar, no sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Recuerdo a los santos vecinos Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre el corazón Como sufre el corazón Cuando un amor se va Uno piensa que es mejor Olvidar a recordar Ahora recién Ahora recién comprendo al final Lo que es Tal como este amor que es mío se fue Se fue Se fue No sé si llorar, no sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Un amor cuando se va Y siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Nadie me habla de ti Sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte Aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancias te encuentras De mi soledad? ¿Cómo quisieras saber Si es que aún me recuerdas Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? ¿Vuelve? Desde que no estás aquí Ya nos puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino Volver a empezar Quiero saber Que fe de ti, desde que no andas aquí, solo me había algo Se me va la vida sin saber de ti mi amor Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que en la vez seca muerte no me encuentre Así es solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abopete la otra mejilla Después que una guerra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Momochos Ovejas Luchos El rey No sé Ay, 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 ay Recuerdos santos vecinos Ay, ay, ay Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es tal y que tiene que marchar A vivir una cultura diferente A vivir una cultura diferente A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Sobre la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Sobre la pobre inocencia de la gente Sentado al cordón de la venera Bajo la sombra de algún árbol bonachón Vimos pasanos Toquenos carnavales Caretas vivas Y un pueblo con dolor Primero fue Pichico y sus muchachos Mochilo con su larga inspiración El pobre guío rodea a los tablados El jirinino que entona la canción El pobre guío rodea a los tablados El jirinino que entona la canción Y vio febrero de ciertas musiqueras Simples supremeros de la felicidad Los sensibleros, poetas, oriceños Le dan la flor al barrio que se va Pueblo divino Borrudo sabalero Vino contigo Préstame el corazón Quiero el secreto Del hombre de tu río Del hombre chimenea De canilla cantor Quiero el secreto Del hombre de tu río Del hombre chimenea De canilla cantor Dale a tus ojos Que están los del bohío Que hablas del charro Juan Carlos y talón El tirurete De Miki y sus panillos Peñoro el bajo Y el cuido del ratón Pueblo divino Borrudo sabalero Papel picado Botica bajo el sol Vive tu lucha Del pan y del trabajo Que la riqueza es linda Y la miseria no Vive tu lucha Del pan y del trabajo Que la riqueza es linda Y la miseria no Esto es Un día santa presina Recuerdos santa presinos Es mi homenaje Para los del bohío Al guitarrita Juan Carlos el creador Chalita en bajo Acompaña desde el cielo Miki timbales Y el estilo del ratón Cuatro titanes Que abrieron el camino Sigo sus pasos Con gran admiración Quiero tu lucha Del pan y del trabajo Que la riqueza es linda Y la miseria no Quiero tu lucha Del pan y del trabajo Que la riqueza es linda Y la miseria no Que la riqueza es linda Y la miseria no Que la riqueza es linda Y la miseria no Que la riqueza es linda Y la miseria no Sin amor 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 Tu voz La escucho solamente en soledad Tu voz Que me hace sentir loco Tu cuerpo Y tu pecho Y tu pecho De extraño De mujer Vuelve 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 No pienses que tu amor Es compartido Vuelve Más que antes Más que nunca Te amaré Yo te amaré Yo te amaré Si te amaré Recuerdos Recuerdos Santos Vecinos Yo sé Que muchos Te hablaron De mi Y yo Te juro Nunca Nunca Te mentí Tu voz Que quiero olvidarla Y no puedo Entender Tu voz Tu cuerpo Y tu pecho Extraño Como hacer Tu voz Que quiero olvidarla Y no puedo Entender Tu voz Tu cuerpo Y tu pecho Extraño De mujer Vuelve Vuelve No pienses Que tu amor Es compartido Vuelve Más que antes Más que nunca Te amaré Vuelve No pienses Que tu amor Es compartido Vuelve Más que antes Más que nunca Te amaré Yo te amaré Si te amaré Más que antes 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 Hoy tengo ganas de ti, de volverte a amar De volver a sentir tu cuerpo junto a mi, de volverte a besar Hoy tengo ganas de ti, de sentir tu palpitar Tu piel junto a mi piel, esa forma especial, quizás se abre a la mar Llora, llora el tonto corazón, sufre y se rezaña sin tu amor Yo que te creía un ganador, tú no nos cuentabas sin tu amor Embiagado de ternura y de pasión, cuantas noches en este cuarto vivimos en amor Recuerdos santos vecinos Entre nubes de sábanas blancas, me sentía a flotar Con el mundo a mis pies, en tus brazos, al hacerte el amor Cada vez que despierto en este cuarto, vacío y sin luz Y no estás tú, siento morir En mis manos tengo una foto, sonriendo tú estás Y en el silencio, escucho tu voz Llora, llora el tonto corazón, sufre y se rezaña sin tu amor Yo que te creía un ganador, tú no nos cuentabas sin tu amor Llora, llora el tonto corazón, sufre y se rezaña sin tu amor Yo que te creía un ganador, tú no nos cuentabas sin tu amor Llora, llora el tonto corazón, sufre y se rezaña sin tu amor Yo que te creía un ganador Tenía quince años, era un chico alegre Rodeado de amigos, era tan feliz Era un dulce y tierno, y ahora está en el cielo Señor, te lo ruego, cuídalo por mí Por más que no vuelvan, sus cosas quedarán como están Su cuarto vacío ha quedado, él se ha ido para nunca regresar Una noche con sus amigos, al boliche se fue a bailar A sus padres le dijo, no me esperen Porque muy tarde vamos a regresar Tan solo dijo, los quiero papá Aburrido en el boliche, le dijo a sus amigos Quédense que yo me voy, me voy para mi casa Y solo se sintió, tenía quince años Cuando Dios me lo llevó Y que destino creer, salía del boliche Y en el mar, Dios encontró De un fuerte tiroteo, que nada tenía que ver Porque era entre las bandas, pero en el piso quedó él Y nadie sabe, sabe quién fue José María, los ángeles te cantan ya José María, en brazo de Dios estás Recuerdos santos vecinos Por más que no vuelvan, en su cuarto sus cosas quedarán Sus libros, sus cuadernos, su bicicleta Y se cuadra abrazado su mamá Una noche con sus amigos, al boliche se fue a bailar A sus padres, a sus padres le dijo No me esperen, porque muy tarde vamos a regresar Tan solo dijo, los quiero papá Aburrido en el boliche, le dijo a sus amigos Quédense que yo me voy, me voy para mi casa Y solo se sintió, tenía quince años Cuando Dios me lo llevó Y que el destino cruel salía del boliche Y en el mar, Dios encontró De un fuerte tiroteo, que nada tenía que ver Porque era entre las bandas, pero en el piso quedó él Y nadie sabe, sabe quién fue José María Los ángeles te cantan ya José María En brazo de Dios está José María Los ángeles te cantan ya José María Hacerme fiel a cárcel De Coronda fue domingo Como siempre al amigo lo solía Al llegar a la cárcel Me dice el carcelero El interno número tres Decirle a su madre buena Reza por su libertad Al llegar a la cabeza Su amable ¿Cómo hago yo para contenerme? Si me aclamo en el pecho Puñale por el amigo A esa santa viejecita Que en silla de ruedas Para la madrón noche y día Para que a esa santa viejecita Padre nuestro que estás en el cielo Santificado seas Alivio a mi dolor Recuerdos santos vecinos Con la noche dicen los compañeros Que al interno número treinta Se escuchó De rodillas frente a la cruz de madero Si esa no es mía ¿Para qué vivir, señor? Si a mis hijos tan pocos ya los tengo Ni a mi madre la puedo ayudar En la cárcel de guardar esa noche Se oye un grito de esgarro la oscuridad ¿Cómo hago yo para decirle? ¿Cómo hago yo para contenerme? Si me aclamo en el pecho Puñal por el amigo Como ese hermano que hoy no tengo ¿Cómo hago yo para decirle? A esa santa viejecita Que en silla de ruedas Espera Risa de una noche y día Para que su hijo saliera ¿Cómo hago yo para ti? A esa santa vieja Como hago yo para ti Como hago yo, cómo hago yo Como hago yo, cómo hago yo Yo estoy desplazado de tanto sufrir, no creía que esto me hubiera enfasado Oye, no quiero que me pidas más que de dos Tanto que amé, fuiste mi bien Hoy le pido a Dios que seas un día feliz Si tanto, tanto me querías ¿Por qué amorcito? Óyeme, amada mía, hoy tu juego tiene un final Ya te fui, porque mentías, como me has podido olvidar Hoy he descubierto que mi amor me has engañado Estoy desplazado de tanto sufrir No creía que esto me hubiera enfasado Óyeme, no quiero que me pidas más que de dos Tanto que amé Fuiste mi bien Hoy le pido a Dios que seas un día feliz Tanto que amé Fuiste mi bien Ay, tanto que amé Fuiste mi bien Ay, tanto que amé Fuiste mi bien Amén Fuiste mi bien